Hola a todos, soy Pauli. En el ultimo video os presentare la maquina que saca la planta completa. Hoy respondere las tres preguntas mas frecuentas de los clientes. La primera es cuál es la diferencia entre una maquina normal y esta maquina. Son diferencias del tamaño. La maquina que saca la planta completa produce chombas sin costura. Mira, en este no hay ninguna costura, pero las maquinas ordinarias producen chombas que necesitan coser. Sobre el tamaño con dos gamas de tejido es de setenta y dos pulgadas o ochenta y dos pulgadas. Si la maquina con cuatro gamas de tejido es de sesenta pulgadas. Las maquinas ordinarias tienen muchos tamaños, treinta y seis, cuatro y cinco, cincuenta y dos, sesenta y setenta y dos pulgadas, etc. La segunda es una maquina ordinaria puede transformarse o una maquina que saca la planta completa o las maquinas normales pueden hacer chombas sin coser. No, no se recomienda transformar la maquina ordinaria en la maquina saca la planta completa porque muchos repuestos son universales. El coste de transformar una maquina ordinaria es el mismo que en producir una nueva maquina que saca la planta completa. Al mismo tiempo las maquinas normales pueden hacer suede sin costura, pero solo un poco estilo se puede hacer. La tercera es cuál es el sistema de maquina saca la planta completa, del sistema Hongkian o del sistema lógica. El software de programación Motoplast de esta maquina es incompatible con el sistema Hongkian y lógica en las maquinas ordinarias. Sin embargo, el Motoplast es compatible con la maquina que saca la planta completa del sistema Hongkian o del sistema lógica. Bueno, las preguntas de hoy se centran principalmente en las diferencias entre las maquinas ordinarias y las maquinas saca la planta completa. En el próximo video mostraré más detalles sobre esto. Hasta el próximo video. Chao. Gracias.